Coñón Blancón Si critican que critiquen, si murmuran que murmuren Si critican que critiquen, si murmuran que murmuren Dejo que la gente diga lo que ellos quieran decir Porque todo el que critica envidia debe sentir Yo vivo mi vida y otro que la sufra Yo vivo mi vida y otro que la sufra Todo el que a mi me critica, hay camisas en azuda Si me gustan las sardinas, también me gustan las viudas Conmigo el que pavila pierde, conmigo el que resbala cae Conmigo el que resbala cae El que me ofrece y promete, hay conmigo en deuda se mete Conmigo el que pavila pierde, conmigo el que resbala cae Conmigo el que pavila pierde, conmigo el que resbala cae Hay camaro que se duende, ahí se lo lleva la corriente Conmigo el que pavila pierde, conmigo el que resbala cae Conmigo el que pavila pierde, conmigo el que resbala cae Suéltame los canales José Vázquez ¿Qué vas? Añame, compadre oraje de la lista Soy un hombre humanitario, conservo mis amistades Soy un hombre humanitario, conservo mis amistades Siempre hago lo necesario, sin hacerle mal a nadie Pero te aconsejo hermano, conmigo no te resbales Yo vivo mi vida, y otro que la sufra Yo vivo mi vida, y otro que la sufra Todo el que a mí me critica, hay camisaje en azuda Si me gustan las sardinas, también me gustan las viudas Conmigo el que pa' mí la pierde, conmigo el que rebala cae Conmigo el que pa' mí la pierde, conmigo el que rebala cae Chichoba y espabilón, y Marco se la quitó Conmigo el que pa' mí la pierde, conmigo el que rebala cae Y ahora dice Marco Díaz, ay que buena suerte la mía Conmigo el que pa' mí la pierde, conmigo el que rebala cae Conmigo el que pa' mí la pierde, conmigo el que rebala cae Para la mañata del Junior, Fabito Poboda Ruiz Sabalabadi Bamba Sabalabadi Bamba Sabalabadi Bamba